Como da morraza, aquí tomando un pequeño break, aquí después de hacer videos todo el día, pero aquí estamos, vamos a hacer este video para responder a unos comentarios que han dejado aquí al referente a los, al álbum de fotos que yo me he prestado o que yo estoy poniendo ahí y quemando a la gente que trabaja con el hombre de cadena. Los cadetes de Linares, el cual yo ya dije en otros videos y en otros, en otras, en otras, en otras partes, en otros días, ya he dicho yo que para mí los cadetes de Linares ya murieron y ya no, no es moralmente, legalmente, o lo que sea, como ustedes quieren mirar, legal, en primer lugar, como hombre, eso ya no, ya no juega, ya no, ya no existe, ¿verdad? Hay una persona que ande trabajando con ese nombre, sea que te pongas cadetes de, de Pancho Villa, que cadetes de, de lo que sea, de una manera u otra, los, los promotores más que nada y también por el hambre de la gente que muchas veces, este, es la, la razón más grande por qué se prestan para andar ahí de payasos con el nombre de cadetes. Este, este, este es el hambre, este es el hambre, este es la, la pobreza que hay a veces en México o en otros lugares. Pero, este, este video lo quiero hacer aquí para contestarle aquí a ciertas personas que están hablando del tema y pues, visto por lo, por lo que escriben, son gentes que en primer lugar no saben nada de los cadetes de Linares. Les, les vale madre la música de cadetes de Linares, yo en el personal soy fan, seguidor, 100% de cadetes y les puedo, ahorita tengo un desmadre aquí en el cuarto, es por eso que no lo puedo encontrar, pero yo, personalmente, físicamente, este, la gente que me conoce, la gente que no me conoce, de repente no sabe, ¿verdad? Pero la gente que no me conoce, yo estudié en la, en la universidad de Houston y mi maestría es, este, estudié para ser maestro de historia. Yo tengo una maestría, no sé cómo se dice en México, pero aquí es un bachelor's, en, en inglés, en inglés se dice bachelor's in, in history, minor in Spanish. Es para estudiar para ser profesor, maestro de historia, de ciencias políticas, de, de gobierno y también de, para dar clases de español. Ese fue el, para, yo estudié para eso en la universidad de Houston y parte de mi estudio, en una de las, los cursos que tomé, hizo, hizo un estudio, específicamente en el tema de los cadetes de Linares. ¿Por qué? Porque yo soy fanático de cadetes y se dio, se dio la oportunidad de hacer un estudio, este, un estudio detallado, donde yo tuve que hacer entrevistas con ex integrantes, con gente que vivieron en ese tiempo, en esa época, en los setentas, con los cadetes aquí, y aquí en Houston. Si te hablas de los cadetes, Houston es la ciudad donde ellos se hicieron. Aparte también allá en Nuevo León, obviamente también, porque allá, de allá son nacidos, lo que era Homero y, y Lupe, y los demás, este, integrantes iniciales. Pero aquí en Houston fue donde grabaron, aquí grabaron, aquí de hecho aquí ya no existe, ya la, la disquera donde grabaron ellos, eh, estaba aquí en la Mewby. La Mewby está aquí como unos diez minutos de mi casa. Así que cuando yo hablo de cadetes, de la historia, de cómo comenzaron, de quiénes fueron los primeros acuerdanistas antes de Lupe Tejerina, Samuel, y este, y este, Cande Villarreal. Yo a Cande Villarreal lo conozco personalmente, aquí, mucha gente en Houston lo conoce. A Lupe Tejerina no lo conocí personalmente, pero como les digo, hice un estudio basado específicamente en la historia de los cadetes. Y cuando haya el tiempo apropiado, yo lo voy a subir, voy a subir el, el, no más el problema es de que está en inglés. De hecho yo, me da orgullo decir de que al final del curso que tomé esa clase, este, mi papel, mi estudio fue seleccionado para ser publicado en un, en un periódico, en un, en una revista. Este, lamentablemente yo por, por dejado por cosas que no, verdad, pues más por ser dejado no, 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 no lo, el, el profesor me dijo que lo, que lo publicara, verdad, que él, él, lo iba a publicar, no más que yo por suicidio, no, nunca, nunca, nunca hice el proceso y no se publicó, pero, este, cuando tenga tiempo lo voy a publicar, porque todo lo que digo yo y cuando estoy hablando de los cadetes, de los cadetes linares, porque yo sé lo que estoy hablando. Bueno, obviamente, hay gente que sabe más, pero, a lo que voy para atrás, aquí voy a responderle a ciertas personas que hablan, están hablando básicamente, así como yo hablo a lo pendejo, también ellos están hablando, nomás a lo pendejo, este, comentando de, de temas que a ellos ni les importa, ni saben, aquí está un camarada que se llama Toño Ángeles, él está hablando, está otro camarada ahí también, que también dijo, no sé, cómo se llama aquí, no, no recuerdo los, aquí están, a ver. Aquí hay otro camarada que se llama Víctor Manuel Sánchez, Marroquín, pues, este, ahí les dije, ahí, básicamente, hay dos motivos por qué están escribiendo de la forma que están escribiendo, una, una de dos, no saben lo que están hablando, perdón, este, pues, son varias razones, pero, una, este, no saben lo que están hablando, no te importan los cadetes linares, no eres fanático de ellos, este, te vale madre, ¿verdad?, y otra es que, hay mucha gente que, a las cuales yo ofendo, porque hay mucha gente que trabaja, que de eso come, el estar pirateando el nombre de cadetes linares, mucha gente se ofende por eso, y se van a ofender, este, es como yo, a mí si me preguntan, si yo no sé nada de fútbol americano, ni me importa, ni me interesa, si yo, yo comienzo a decir, toñajadas del, 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 de lo que es el deporte ese, ¿verdad?, pues, obviamente, yo no sé nada, no me importa, no, pues, todo lo que yo diga, o me, o me cuenten de ese deporte, pues, a mí me va a valer, me va a valer pura madre, así que, este video lo hago para la gente que está, este, comentando cosas que no saben, este, es, es una opinión nomás, ¿verdad?, no tienen que, ustedes están, tan libres de opinar, de decir lo que les dé su chingada gana, pero, no es, no es este, lógico, coherente, este, opinar de algo de lo que tú no sabes, ¿verdad?, nomás hablar por hablar, nomás hablar, abrir la boca, nomás a lo pendejo por abrirla, pues, está medio tonto, ¿verdad?, pero, voy a seguir, voy a seguir, este, voy a llegar a un punto donde ya me voy a cansar, porque hasta cierto punto sí fastidia este pedo de estar, este, quemando a gente, a gente que, este, que no tiene vergüenza, que están usando el nombre de cadetes, y quiero llegar a otro punto, otro punto que a lo mejor muchos no han tocado, pero quiero tocar, es un punto que a la mujer a la gente le va a afectar, que va a ser algo controversial, pero, este, otro punto de la gente, aquí, aquí este camarada que ya mencioné hace rato, están justificando lo que no es justificable, están haciendo algo, este, correcto que no es incorrecto, este, nomás hay dos opciones, es hacerlo correcto y hacerlo incorrecto, lamentablemente en México, y voy a tocar el tema, lamentablemente en México existe la corrupción, obviamente en Estados Unidos también, pero México es un problema, está, tiene el país infectado por décadas, por, por muchos años, está predominante, el, en la cultura de México, lamentablemente, por una manera u otra, razón u otra, y la corrupción está penetrada en la cultura mexicana, en lo que es el país mexicano, y repito, también en Estados Unidos está, pero en México no podemos hacerlo ciegos, ni sordos, es más persistente ese problema, y es más obvio, y este es un ejemplo de la corrupción, el tú, que una persona diga que está correcto, que esto suceda, que diga, no hombre, está bien que otro grupo trabaje con el nombre de otro grupo, que haga feria, sea poquita o sea mucha, sea lo que sea, pero es incorrecto, entiendes lo que es incorrecto, lo que no es correcto, obviamente, muchas, aquí, este, ellos también, voy para atrás a los chavos que están ahí comentando idioteses, este, a mí no me pagan por decir esto, hasta cierto punto a mí me perjudican, podría que me tope por ahí con un cabrón, que anda de falso cadete y me quiera aventar unos chingazos, obviamente, yo voy a responder, pero, a mí, perjudica, a mí no me, no me beneficia en nada, por lo menos económicamente, estar escribiendo o poniendo estas cosas, para nada me beneficia, este, esto es lo que lo hago yo, lo hago por yo, por una causa moral, personal, yo físicamente, porque siento que es un deber de mi parte, aunque no me pertenece a mí estar hablando de esto, pero, este, no me beneficia nada hablar de esto, vamos para atrás de lo que estamos hablando, en México persiste lo que es la corrupción, y este es un ejemplo muy grande de eso, cuando llegas tú al punto donde, no, pues, siendo tú un promotor, un representante, una persona que organiza, que hace bailes, cuando tú traes a unos cadetes falsos, tú estás promoviendo, estás haciendo parte del problema, que existe en México, que es la corrupción, eso es corrupción, es un ejemplo de corrupción, y no lo miro de otra forma, más que eso, verdad, eso es corrupción, con una persona, con los que están comentando aquí, que son pocos, entonces estoy hablando, de la 98% de las personas, que están aquí en la página, que han comentado, están a favor de lo que yo digo, el 98, 99%, uno que otro, que no sabe qué chingados estoy hablando, que es el 1 o 2% de las personas, que no piensan igual, a lo que yo estoy diciendo, bueno, ese 2% son un ejemplo del problema, que hay en México, para ellos es correcto eso, verdad, para ellos es correcto, este, falsificar nombres, presentarse incorrectamente, con un hombre que no es tuyo, estás contribuyendo, a un sistema, que persiste, y sigue, y sigue en México, y no te va a ayudar para nada, no va a ayudar para nada en México, seguir con esa forma de pensar, porque está uno, está de otro, está de otro, está de otro, está de otro, y otro, y otro, y otro, y cositas como esas, desmaran a México, lamentablemente, este, aquí también, aquí también, este, en Estados Unidos, aquí hay vatos que andan, como los que ya he puesto por ahí, que andan, este, usando el nombre, este, y lamentablemente, todo eso se basa también, por la pobreza que hay en México, la pobreza también aquí, o la gente que, quiere algo fácil, pero andan usando el nombre, de cadetes, o de otras agrupaciones, no dejes que la pobreza, o tus ganas de hacer dinero, es un consejo nomás, ustedes hagan lo que es, su gana, verdad, pero no hay que dejar que la pobreza, este, este, te haga hacer cosas, incorrectas, moralmente, legalmente, incorrectas, hay que tratar de hacerlo bien, todo el tiempo, ser rectos, en la forma de pensar, y hacer las cosas, ha sido por lo menos mi parte, yo no soy una forma, una persona perfecta, pero trato de, de, de como se dice, de hacer, y respaldar lo que es correcto, si algo que no es correcto, pues no lo voy a respaldar, y les voy a decir, en un tiempo atrás, yo también trabajé con, con gente que, que se le llama, por decir cadetea, que cadeteaban, que se presentaban como cadetes, y no eran, pero un tiempo atrás, estamos hablando como unos dos, tres años atrás, y yo dije, lo hice yo, son contadas las veces, te puedo decir que lo hice dos, tres o cuatro veces, lo hice tres o cuatro veces, y me siento muy mal, por haberlo hecho, y lo digo, no pueden decir que soy hipócrita, pero tengo, la, el valor, y el moral, para decir que, me arrepiento de haberlo hecho, esas dos o tres, cuatro veces que lo hice, y no pasaron esas, y estoy totalmente en contra, y eso lo hice antes, de que falleciera Lupe Tijerina, que yo, eso lo progresaba yo, y le decía, que estoy totalmente de acuerdo, este, en contra de eso, y nunca jamás, a mí me, porque saben que, mucha gente sabe que yo, el estilo de cadete, es el mi favorito, y lo sé trabajar más o menos, no muy bien, un 70%, y a mí me hablaban, gente que cadeteaba, me hablaban los auténticos de Llenales, me hablaban, me hablaban, este, hasta me llegaron a hablar por ahí, también, este, gente de, de Chuy Vega, de Homero Guerrero Junior, de Homero, de Homero Guerrero Tercero, ahora, ahorita anda él, pues Homero Guerrero Tercero, él anda, él anda jalando con su nombre, verdad, él sí le doy crédito, este, me hablaron varios, pues, de todos los cadetes que puedes pensar, me han hablado, porque saben que, la voz corre por ahí, verdad, y yo, no les contestaba el teléfono, no les contestaba, y les hacía otro, otro cuento, nunca les falté el respeto, pero, yo prefiero, prefiero no ser parte de esa, esa hipocresía, de esa, de esa injusticia, de esa forma de, de robar nombres, de robar dinero, porque es lo que es, verdad, nada, nada te cuesta, verdad, por ahí puse, por ahí puse de ejemplo, por ahí a Lalo Mora, Lalo Mora, cuando se salió de los invasores, él no hizo sus invasoritos, no hizo sus, Lalo Mora y sus invasores, y ser el lucero, cuando se salió, nomás duró, poquito tiempo, él no hizo su grupo de, de, como se dice, él hizo su grupo solo, Isaías Lucero, y su, su quilate norteño, no sé cómo se llaman, este, también, Eliseo Robles, él no hizo otros bravos del norte, este, justamente también, precisamente también, Ramón Ayala, y Coronel Reina, no hicieron sus relampaguitos, sus relampagotes, o, Ramón Ayala hizo su grupo, Coronel se hizo solista, este, Julián Álvarez, cuando se salió de la MS, él no hizo, otro, otra MS, él hizo su, hizo solista, el vato, y muchos otros integrantes, este, mucha gente que ha trabajado bien, derecho, así es como se deben hacer las cosas, Chuy Vega, utilizó el nombre de los nuevos cadetes, pero ahorita, en la actualidad, él se presenta, aquí se va a presentar en Houston, parece que este sábado, no sé cuándo, y se va a presentar como Chuy Vega, él agarró la onda con el tiempo, verdad, este, nada les cuesta presentarse, Chuy Vega está, muy respeto para él, él está haciendo las cosas bien, Chuy Vega, un saludo para la gente de Sonora, Chuy Vega está, este, se presenta con su, con sus, este, con su nombre Chuy Vega, su hermano también se presentaba como Sergio, y creo que un, un, un comentario hacia Rosendo Cantú, él trabajó mucho tiempo, con Lupe Tejerina, muchos años, fue el que más trabajó con él, y, y hasta cierto punto, pues él fue, una parte importante del legado, después de, de Homero, verdad, él fue la, la voz más fuerte de, de, que se incorporó a los cadetes de Linares, pero él, con su trayectoria que él tiene musicalmente, pues, yo creo que él debería de jalar, debería de jalar con su propio nombre, Rosendo Cantú, la gente ya lo conoce, él, él tiene mucho talento musicalmente con la voz, con el bajo sexto, él debería de jalar con su propia, su propio nombre, así como le hizo Chuy Vega, Chuy Vega está trabajando bien machino ahorita, donde quiera que se presenta, tiene mucho trabajo y todo, y Rosendo Cantú, creo que también puede hacer lo mismo, no hay necesidad de que él esté usando el nombre de cadetes todavía, a mi punto de vista, no es cosa de hombres, no es cosa correcta, no está bien, y toda la gente que trabajó con cadetes, deberían de hacer lo mismo, verdad, porque fueron varios, fueron, verdad, Chabelo, fueron, este, Ernesto Váez, o este, ¿cómo se llama el otro camarada? este, no me acuerdo, ¿cómo se llama el otro señor? este, Jesús, no me acuerdo el otro, ¿cómo se llama el señor? Pero fueron como unos tres o cuatro, que jalaron con Lupe Tejerina, pues, no les cuesta trabajar con su nombre, verdad, es fácil, es todo, y ya, bueno, pues, ahí, es un poquito largo este video, ahí, no trato, de repente, también soy muy burusco para hablar, pero, pues, digo la verdad, y, a una gente no le gusta la verdad, y a otra sí, una gente piensa igual que yo, a otra piensa que no, de ninguna manera, trato de ser una persona, fachosa, ni, ni nada, no más que este tema, sí me, como dicen en inglés, hits home, es, me llega a mí, me llega a mí, porque yo hice, como dije, estoy, soy fanático, de, 100% de lo que es cadetes, me gusta, es mi grupo favorito, mi estilo de tocar acordeón, todo eso, y, pues, cuando alguien habla mal, o hace algo mal, eso, pues, es, es este, me siento, verdad, me siente, me, me afecta, o siento como que, y así hay, no, no más, así como yo soy con cadetes, hay gente que, lo mismo con, Ramón Ayala, con la banda El Recodo, con otros artistas, verdad, con Shakira, con Juan Gabriel Vicente, con otros, así como yo soy, hay gente también con otros géneros, y, pues, es todo, raza, dejen sus comentarios, saludos, este, ya, la raza que anda pirateando, jalen parejo, hombre, ¿qué les cuesta, compadre, es, ¿qué les cuesta? Les cuesta tener dignidad, tener, este, ser honrados, hacer las cosas bien, verdad, este, porque al final de cuentas, hay gente que sí sabe, y, pues, lo único que están haciendo es, este, ahorita que ya murió, Lupe Tijerinas, yo creo que se les va a dificultar un poquito más, porque ya, la noticia, se desparamó por todo, México y todo Estados Unidos, ya la gente sabe, verdad, que ya, el último cadete murió, así que lo único que están haciendo al presentarse, es, al presentarse con ese nombre, pues, se prestan para que les tiren botellas, o los, los, este, humillen, y eso, pues, uno como músico, no, no, no sale, ese, se jale, no, que te vayas a presentar, y que te estén humillando, montando botellas, o, rayándote la madre, poniéndote en vergüenza, pues, no jalan, jalen, jalen con su propio nombre, trabajen, toquen la música de cadetes, porque yo siempre la voy a tocar, siempre la voy a tocar también, pero con su nombre, trabajen derecho, raza, échale ganas al acordeón, saludos raza, a la gente que apoya por ahí, lo que digo, lo que no digo, échale chingazos, no se agüiten, saludos.